Y aquí es lo que está defendiendo Cuquita, que aquí definitivamente sale la carta de la muerte. Desde que en Televisa se estrenó la serie biográfica no autorizada del conocido charro de México Vicente Fernández, la familia del intérprete ha estado en un gigantesco contratiempo legal en contra de la televisora. Se dice que Televisa no respetó los derechos de imagen del cantante. Y de acuerdo con Moni Vidente, estos contratiempos parece que le harán mucho mal a la salud de Doña Cuquita Abarca, esposa de Vicente. Tan fuerte es el coraje que trae Cuquita porque se le visualiza un infarto. En vista de la gigantesca polémica que actualmente tiene la familia Fernández, la pitoniza cubana decidió tocar este tema en su nuevo video. Publicado en su canal de YouTube, en este Moni pronosticó malos augurios para la matriarca de la familia Fernández, Doña Cuquita Abarca. Moni aseguró que María del Refugio Abarca Villaseñor tendrá algunos momentos difíciles debido a contratiempos con su estado de salud. La demanda va a ser muy fuerte de la familia Fernández contra estas televisoras. Moni Vidente señaló que la madre del cantante Alejandro Fernández podría tener un infarto como consecuencia de todos los sentimientos que ha tenido que pasar. A raíz del estreno de la serie de Vicente Fernández, El Último Rey, a pesar de la situación tan difícil que tiene que vivir Alejandro Fernández, al igual que toda su familia, la pitoniza aseveró que este contratiempo legal lo ganará la familia Fernández. Según Moni, Televisa tendrá que quitar la serie a la mitad. Esto quiere decir que tendrán que dejar, probablemente pendientes, muchos capítulos. A pesar de eso, Moni Vidente siguió insistiendo en que la pérdida sigue rodeando a la familia Fernández. Moni confesó que algo muy feo podría ocurrir. Con sus propias palabras, ella mencionó. Es una tristeza, pero la muerte rodea a la familia, otra vez por culpa de tantas energías negativas. Pero esto va a acabar mal. Ojalá no acabe en una tragedia con los Fernández, pero los contratiempos legales nunca acaban bien. Recordemos que hace tan solo unos días se estrenó la serie, El Último Rey, el Hijo del Pueblo, la bioserie de Vicente Fernández. La familia del cantante hizo todo lo posible para que esta serie no se transmitiera. Esta producción de Juan Osorio cuenta con la participación de Pablo Montero como Vicente Fernández e Ileana Fox, quien interpreta a la esposa del Charro de México, Doña Cuquita. Toda esta polémica también involucra a las personas que han participado en la creación de esta serie, incluyendo a sus actores y actrices. Por esta razón, la intérprete de Doña Cuquita le ofreció una disculpa a María del Refugio Abarca Villaseñor. A través de la revista TV y novelas, Ileana confesó que ella no conoce a Doña Cuquita en persona, pero que aún así estaba muy agradecida por este proyecto, en el cual le da vida a una gran mujer. Por otra parte, la guapa actriz le ofreció una disculpa, si acaso ella se equivoca en alguna parte de la interpretación, pero aseguró que esta está hecha con muchísimo amor. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. 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 Bye.